¡Ey! ¿Qué pasa gente? Espero que estén todos muy bien. El día de hoy les vengo a hablar acerca de nuestra plataforma de contenido streaming, HBO Max. Y es que HBO Max llegó a Latinoamérica no solo con un gran catálogo y múltiples aliados estratégicos, sino también con un precio muy competitivo. Inicialmente, lo que más me gustó de HBO Max es que, en principio, yo no podía reproducir ninguna serie ni película en mi Smart TV, cuando la plataforma era HBO Go. Pero ahora me encuentro con la sorpresa que, a pesar de que no cambié de televisor, ahora sí está disponible directamente la plataforma de HBO Max en la tienda de LG Store. Y de hecho, como pueden evidenciar en uno de los videos que subí recientemente, cómo ingresar HBO Max en nuestros Smart TVs, el cual les dejo el link en la descripción, podemos ver que el procedimiento es muy sencillo, y esta comodidad es un valor agregado importante. Acto seguido, tan pronto ingresé en la plataforma desde mi televisor, me di cuenta que tiene una interfaz no solo muy atractiva, sino que, además, es muy cómoda. Y detalles tales como que tiene sagas completas, o que puedes ir directamente a las películas que tiene la plataforma de tu actor preferido, es un tremendo plus. Esto sin contar con las muy buenas colaboraciones que tiene, y que, además, nos podemos encontrar con series tan míticas como Friends, The Big Bang Theory, Rise of the Wolves, Westworld, Game of Thrones, Euphoria, entre otros. Y sagas de películas enteras tales como Harry Potter, Lord of the Rings, Joker, Tenet, entre otros. Definitivamente un catálogo muy amplio y de todo mi gusto. Y dentro de las especificaciones más pedidas de cada aplicación, siempre las preguntas más frecuentes son cuántos perfiles podemos crear y cuántas personas podemos ver en simultáneo. Y bueno, respecto a la cantidad de perfiles que podemos crear, tenemos que podemos crear hasta 5 perfiles por cuenta. Pero ojo, la cantidad de perfiles no es lo mismo a la cantidad de personas que pueden ver al mismo tiempo por cuenta. En este caso, solo 3 personas pueden ver desde perfiles diferentes al mismo tiempo en una misma cuenta. Todas estas especificaciones son respecto al plan estándar. Y en este mismo plan, en esencia, podemos ver en todos los dispositivos disponibles. Ya sabemos, por ejemplo, lo que les comenté en un principio acerca de los televisores. Y finalmente, pues la definición es 4K. Y bueno, ante cada nueva plataforma, o más bien cada nueva aplicación o interfaz de películas y series de tipo streaming, siempre se nos viene a todos la pregunta ¿Cuál es mejor? ¿HBO Max es mejor que Netflix, por ejemplo? Y pues en este caso, pues tenemos que entender que cada aplicación tiene sus contenidos muy distintos y que ya depende sobre todo de gustos. Pero desde mi experiencia, mis gustos personales, nostalgia y estreno, sin contar que en comparación a Netflix, HBO Max es muchísimo más barata, pues si tuviera que escoger entre la una o la otra, por ejemplo un mes, yo creería que escogería HBO Max en este momento. Por todas las ventajas que trae. Eso sí, el precio actual es muy barato porque están en promociones de estreno. Con los meses que vienen, se va a equiparar un poco con el precio de Netflix dos pantallas. Pero teniendo en cuenta que el precio definitivo va a quedar igual al precio de Netflix dos pantallas y nos va a ofrecer una pantalla extra, es un punto también a favor. Sin embargo, déjenme saber cuál es su opinión en los comentarios. Y bueno gente, espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Si fue así, no olviden dejar su like y suscribirse. Muchas gracias gente, chau chau.